¿Nicola? ¿Nicola? Estamos tratando de hacer un enlace telefónico con Nicola Porchela. ¿Nicola? ¿Aló? Hola Nicola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Guerra. ¿Aló? ¿Me escuchas Nicola? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo están Nicola Porchela? Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, bien no estoy. Estoy triste por todo lo que ha pasado, por todo lo que está pasando y nada, ayer me reuní con la producción y me han dado hasta mañana que les dé una respuesta. Bueno, ¿y se puede saber qué es lo que estás pensando? ¿Por dónde va a ir esa respuesta? Ya tienes... Porque obviamente... De verdad, es bien complicado todo. Todo lo que ha pasado es bien complicado. No, yo no tenía planeado renunciar, nadie me lo había marcado, nadie hacía nada de eso. Primero es mi familia y siempre lo dije y es que mi familia se había visto en vuelta en todos estos problemas. A mí me ha afectado un montón, me ha afectado un montón lo que pasó con Angie, me ha afectado un montón que mi hijo salga, que salga hablando la mamá de mi hijo y tome la decisión que yo me quiero decirle a todos, a todos, a ustedes, a la producción, a mis amigos, a Iaco, a Gino, a Nathalie, a todos los que están ahí que los quiero un montón, que los voy a extrañar un montón, que de verdad son mi segunda familia y que pase lo que pase, ustedes siempre van a estar en mi corazón, de verdad. Bueno, Nicola, tú sabes que tú estás en nuestros corazones también y que ojalá que la decisión que tomes sea para mí, que sea que regreses. Pero es tu decisión finalmente, ¿no? Y, Nicola, tú sabes, sí. Es con respecto a mi familia, ¿no? Sí, yo sé, tú eres nuestra familia también, Nicola. Mañana sabremos entonces, Nicola, ojalá que la respuesta sea positiva, pero es tu decisión finalmente, si es que estás o no con nosotros. Te mandamos un beso grande, hijo, te queremos muchísimo. Yo también le mando un fuerte abrazo y como te dije, la decisión que tome la veré, se verá, verá lo mejor para mi familia, pero igual siempre lo voy a querer y gracias por todo lo que me han dado. Gracias, Nicola, gracias.